Hace dos semanas que está lloviendo y no podemos salir con los botes Por suerte estamos bien en casa y todo bien por suerte Bueno, un abrazo a todos, muchos saludos y que la pasen lindo Nos vemos Sí, esta es la vista desde la ventana del departamento Espero que estén todos bien Bye bye